En Chumayel, cuyo nombre significa lugar de las semillas, fue escrito el más importante de los libros del Chilambalam, en el que se narra, Señal que da Dios es que sucederá que muera el rey de esta tierra. Así también que vendrán los antiguos reyes a pelear unos contra otros cuando vayan a entrar los cristianos a esta tierra. Nos cristianizaron, pero nos hacen pasar de unos a otros como animales, y Dios está ofendido. Al oriente está la puerta de la casa de Don Juan Montejo, el que metió el cristianismo en esta tierra de Yucalpetén, Yucatán. Durante este tiempo se construyeron con las piedras de las antiguas pirámides, una gran cantidad de iglesias y edificios de tipo religioso, que en la actualidad se han agrupado como la Ruta de los Conventos. Dentro de esta ruta está el impresionante monasterio franciscano de Maní, lugar en el que Fray Diego de Landa, en su afán de conversión, ordenó la tortura de indígenas acusados de idolatría y la quema de una gran cantidad de documentos, objetos y pergaminos mayas de gran valor histórico. Según los historiadores, fueron unos 6.000 descendientes de la dinastía maya de los Xiu, que habitaban en esta zona, quienes construyeron este convento hacia 1549, dirigidos por Fray Juan de Mérida. Además de un portentoso diseño arquitectónico, el Templo de San Miguel Arcángel alberga en su interior valiosas joyas de arte sacrocolonial, como son sus retablos y esculturas de madera. En Oshkutskab, ciudad que fundó la tribu Xiu después de abandonar Maní, se encuentra el Templo de San Francisco de Asís, uno de los más antiguos de Yucatán. Esta iglesia, cuya fachada exhibe elementos de estilo toscano, fue construida, junto con su claustro, entre 1581 y 1699. Oshkutskab, además de ser un sitio importante dentro de la historia prehispánica y colonial de la zona, es conocida como la Huerta del Estado de Yucatán, pues su mercado es el centro de acopio de toda la producción de cítricos y verduras del Estado. ¡Gracias!